¡Eso! 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 Inclusive le recortamos algunas... Estos aparentes muy... Sí... ¡Ah! Bueno, como la de Willy Colon... ¡Ah! ¡Eso es la gente! Pero la gente queda como... ¡Eso es yo! 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 ¡Gracias! 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 Y señor, te equivocaste de pareja y de baila, no me mojo a tu ritmo, no, no, no. Dime que soy mala, lo que quiero es bla, 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 me resbala todo lo que es día. Mala, mala, mala. Mala, mala, mala.